¡El mercado ya se está moviendo! Y vuelve esta sección que tanto les gusta a mis crackens Pichajes y rumores del fútbol nacional Todos los movimientos, o más bien los más destacados del último tiempo en ese breve video Para quedar al tanto de todo Así que sin mayor dilación, comencemos con la acción Everton sufre una sensible partida Y es que el delantero, Lucas Tillorio Deja a los ruleteros para ser el nuevo refuerzo del León de la Liga Mexicana El goleador que llegó en enero del presente año Marcó un total de 11 goles en el torneo nacional Copa Libertadores y Sudamericana Jugando únicamente 6 meses en nuestro país El extremo izquierdo de 21 años, Clemente Montes Estaría siendo buscado por O'Higgins de Rancagua Esto para la segunda rueda Y es que según el medio partidario de O'Higgins Frecuencia Celeste El capo tendría en carpeta a Sebastián Leiton Marcelo Díaz, Clemente Montes y Camilo Moya Dentro de los cuales este último ya está listo Y fue presentado luego de llegar como agente libre Tras no renovar con Universidad de Chile De esta forma Montes puede emigrar Desde los cruzados Único club que ha tenido y defendido durante toda su carrera profesional Universidad de Chile hizo oficial la salida de Nahuel Luján Quien partió al Agropecuario de Argentina como préstamo Tras la final de la temporada pero con opción de extensión Octavio Rivero fue presentado oficialmente como un nuevo refuerzo de Unión Española Con el fin de continuar peleando los primeros puestos en la tabla El experimentado delantero uruguayo llega con 30 años y en calidad de agente libre Luego de no renovar con Unión La Calera la pasada temporada El defensa venezolano Luis del Pino Mago deja Nublense de Chillán Y posiblemente llegue al Banfield de Argentina Y así lo comunicó el elenco del sur mediante sus redes sociales Donde el defensor de 27 años acabó Su ciclo que comenzó al inicio de la presente temporada Simón Contreras partiría de Universidad de Chile en calidad de préstamo Para este segundo semestre Ya que no estarían los planes del nuevo DT Azul De momento no se sabe cuál sería su club futuro Pero suenan Coquipo Unido, Cobresal y Cobreloa Dele Sarfield le habría enviado una oferta formal a Universidad Católica Para contratar a Matías Tituro El experimentado portero argentino italiano de 35 años de edad Que la temporada pasada estuvo en préstamo en el Celta de Vigo Quienes no quisieron hacer uso de la opción de compra Pese a la buena temporada del guardameta Por lo que retornó al club nacional A día de hoy entrena con Universidad Católica y espera Lo que podría ser su futuro Y es que si no le llega ninguna buena oferta Claramente preferiría continuar en los cruzados El DT de River Plate, Marcelo Gallardo Habría solicitado a la dirigencia Lograr los servicios de Alexis Sánchez Actual jugador del Inter de Milán Aunque de momento es solamente un rumor Y es complicado que se dé Puesto a que las pretensiones del chileno Es seguir en clubes de élite en Europa Incluso ya ha rechazado ofertas de clubes como el Galatasaray Según la información dada por César Luis Merlo Sería presentado pronto como un nuevo refuerzo De Universidad de Chile El experimentado defensa central y mediocampista Defensivo argentino Llegaría a sus 32 años de edad Como agente libre luego de no renovar Contrato con Racing Club Reforzando así una de las áreas Que más necesitaba mejorar Universidad de Chile Magallanes busca sacar del retiro al Mago Jiménez La academia pasa por un gran momento en el ascenso Liderando la tabla de posiciones Y sacando una buena ventaja de puntos con el segundo Por lo que uno podría pensar que quizás el plantel ya está completo Sin embargo a la academia aún no le basta Y buscarían dar el golpe en el mercado Primero fue Carlos Villanueva Y ahora buscarían sacar del retiro al Mago Jiménez Quien hace tan solo unas semanas Jugó su último partido del fútbol profesional De momento con Palestino En caso de que eventualmente aceptara dicha oferta Se volvería a encontrar con Carlos Villanueva Quien ya aceptó la propuesta y es jugador Del manojito de Claveles Dada que la llegada de Ramiro González Definitivamente no se dará El cacique continúa buscando un central Para sustituir a Emiliano Amor Quien se operó hace una semana Del músculo peroneo largo Y posiblemente esté fuera de las canchas Hasta agosto Así surgió el nombre de Emiliano Velásquez Defensa de 28 años de edad Que llegaría desde Santos de Brasil El indio Velásquez Defensa uruguayo Volvió a Sudamérica En agosto del año 2021 Luego de jugar 8 temporadas En Europa ¿Dónde jugó? Por clubes como el Sporting Braga Getafe Rayo Vallecano Y el Atlético de Madrid Se dice que Velásquez Gana cerca de 1,3 millones de dólares Por temporada Pero se lo bajaría Hasta 360 mil dólares Algo así como 30 mil por mes Para llegar a Colo Colo Lo cual gustó bastante La directiva Alba Y ya se está moviendo Para lograr este refuerzo Y bien craques Ahora yo les pregunto a ustedes ¿Cuál fue el fichaje del presente video Que más les llamó la atención? Y también ¿Cuál les gustaría Que su club realizara En el presente mercado? No olviden dejar su valiosa opinión Abajo en los comentarios Ya que todas son muy importantes Y sobre todo Valiosas y respetadas Recuerden suscribirse Si este contenido les gustó Y dejar un buen me gusta Para apoyar el canal Y que siga creciendo Sin nada más que agregar Se despide el anónimo del FIFA Un abrazo De golazo El fútbol como forma De unir a los cabros Y entradas más baratas Carnaval en el estadio Para salir campeón Necesitamos educación Jugando al balón Otra vez al maestro